Este viejo maletín guarda todos mis secretos. Aquí encuentro los certificados de depósito que compré a los desesperados clientes de la banca, que me los vendían al 50% de su valor, para que yo lo canje en el central al 100%. Siempre me he preguntado, ¿cuánto perdieron los ingenuos clientes que confiaron en nosotros? Trabajamos en la Junta Monetaria, donde escogimos los dineros del pueblo, para cubrir nuestros intereses. Después fuimos al Ministerio de Economía, para negociar con la deuda y subir los impuestos. Hemos sido siempre banqueros, con sueldos millonarios. Nunca me cansé de ganar plata, y mi herencia la tengo bien guardada en Panamá. Por mi trabajo, millones de ecuatorianos se fueron, quedaron pobres, y yo cada vez más rico. Soy Guillermo Lazo, y esta es mi historia.